hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este canal que al día de hoy tiene 193 mil 900 visualizaciones me ha generado mil 285 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que aquí en méxico difícilmente el cpm puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver a mi alvarado al día de hoy tiene 175 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene 10 días que lo subió y ya tiene más de 60 mil 600 reproducciones el segundo vídeo más reciente hace dos semanas con más de 49 mil 400 reproducciones el tercero más reciente hace tres semanas con más de 77 mil y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 82 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en dos meses ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que en promedio está subiendo un vídeo todas las semanas ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 900 mil reproducciones el segundo más popular con más de 726 mil el tercero más popular con más de 653 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 428 mil reproducciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que ami alvarado al día de hoy tiene en total 187 vídeos disponibles 175 mil suscriptores más de 20.5 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo gente que se creó el 24 de julio del 2015 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días ha sido bastante estable y se han suscrito a este canal 2000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un casi 20% en comparación con el mes anterior sin embargo en este mismo periodo supera las 395 mil 500 visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo a mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm ronde en promedio entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 4.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 889 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando a mi alvarado al día de hoy al mes por tener casi 400 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar a mi al día de hoy al mes serían 99 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1600 dólares al mes y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 4.5 dólares según mis cálculos podría estar generando alrededor de 889 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 15 mil 969 pesos al mes obviamente menos impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez a mí pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de ami alvarado que vaya que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo